De la fiesta blanca del tutú De los halagos rotos y palabras huecas Del ruido que descansa en ti En abrazos de nata y la cena indiscreta Te agarré fuerte y libre a la vez Nos sudamos la vida, compartimos maleta De la puerta me guardé un yo-yo Para hacerte un columpio con las manos abiertas El misterio de dos almas que van de atrás adelante Protegiéndose del cuello, de la piel de otros amantes Ni lo tuyo ni lo mío tal vez llegue a ser destino Y seguimos gravitando cada uno en su camino Cada uno en su camino Que yo te adivine, te adivine Te saqué de un mundo donde nunca hay nadie Tiré los disfraces y luego me dibujé La reina del baile Que yo te adivine, te adivine Y se fue el silencio de tus noches frías Desarmé soldados de legiones de algodón Y te hice vida De la charla me colgué por ti Porque vamos a medias esquivando tormentas En el modo de saberte al fin Y querer que no salgas de mi cama revuelta El misterio de dos almas que van de atrás adelante Esta vez hay más en juego Porque no puedo salvarte Porque no puedo salvarte Que yo te adivine, te adivine Te saqué de un mundo donde nunca hay nadie Tiré los disfraces y luego me dibujé La reina del baile Que yo te adivine, te adivine Y se fue el silencio de tus noches frías Desarmé soldados de legiones de algodón Y te hice vida Que yo te adivine, te adivine Te saqué de un mundo donde nunca hay nadie Tiré los disfraces y luego me dibujé La reina del baile Que yo te adivine, te adivine Y se fue el silencio de tus noches frías Desarmé soldados de legiones de algodón Y te hice vida